Música 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 Pero bueno, bueno, bueno Música No puedo hacer directo, osea gallina Me interrumpen todo mi público Me tapeo Otro porque fumo y grabo Haciendo el hotel, nooo Me quieren dar y no me pueden ver Ya no top 5, ahora top 3 Me duele todo el cuello Bolido Estoy todo jorobado Música Música Como están mis locos Les aviso que esto es parte de un directo Que sucedió en TikTok En la descripción te dejo el link Para que no te pierdas de estos directos tan funny Música Mi corazón es duro, no siente dolor, jajaja Es un bicho Es un bicho Música 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 ¿Cómo pasé tras pasé? ¿Cómo? Ah, si no me detenía y llegaba Al toque ¿Con cuál entro? ¿En el 5? ¿En el 5? ¿O en el 5? ¿En cuál entro? ¿En el 5? Vale, miren ahí gente, de One Piece Oh, no, hoy pincho está incontrolable, boludo Alto, todo, no, no, pincho Apagalo, otomo, apagalo Increíble, no Tincho, boludo, está, tincho, boludo, está, tincho, boludo, está increíble Son difíciles de pasar, ahorita el tincho se da a la chapa ¿Sabías que tincho si salta acá y salta acá y corre acá y pisa eso? La puede pasar ¡Dame a la niña! ¡Muerta! Ups, perdón, este honguito es inofensivo ¡Sígueme, Mario! ¡Uuuh! 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 ¡Alina da 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 da! ¡Tatató! ¡Vamos! ¡Noooooo! Me duele todo el cuello, boludo Estoy todo jorobado, boludo, jugando Mal ahí, eh, Wilson Encima que llega, te saca la visera ¡Noooooo! METETE DE UNA VE METETE DE UNA VE WUA Wut Wut ¡WAT! ¡JAJA! ¡MARIOTIME! Jaja, esa última grabadita, carita XD Un toque de trampa, ¿no? Está bueno, el jueguito Está bueno este juego y te sigue, a mí me gusta un montón ¡Y ahora loco es tuyo! ¡Ya va! ¡No, no, no, no! Ah, se que llegaba Me tapeo, tronco, je, fumo y grabo ¡NATANDO! ¡No! Me quieren dar y no lo pueden ver Yo les estoy bye, ahora estoy tres Sí, 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 sí Sí, sí, se escucha Andai a verte, le avisar y decirle que estoy de la mía Juntando los mil aquí Por estos lados los pibes la pir Y despues no me acuerdo mas Ah mira un cubo De Brasil Hablador brasileiro Los titanes cantando tambien En portugués El arco se guayifica loca Guayifica loca Y hay chudalo Nooo como me han caído ahi Te puedes, te puedes, te puedes Ahora me dejo caer, me relajo el cuerpo Salto, 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 salto Salta, me voy, me agacho Paso, paso, paso Vamos Dale que la paso, dale que la paso, dale que la paso, dale que la paso, dale que la paso Dale que la paso La paso eh, la paso, la paso, la paso, la paso El cubo que la paso Dale 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 Y... Vamos... Uno, dos... Vamos... ¡Vamos! No me acuerdo, hay que memorizar en qué parte están las maneras. Yo, la verdad, ni presté atención. Acá arriba se encuentra la primera manera. ¡Bien! Ahora solo tengo que pasar de nuevo. Voy, 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 voy. La segunda moneda... ¡Ay, no puede ser! La segunda moneda... La segunda moneda... Voy, 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 voy... Y arreglajo el cuerpo. ¡Ahí! ¿Qué? Y luego vuelvas mañana. ¿Dónde está pasando? ¿Cómo carajo? ¡Garajo! 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 Ya te vi ya... ¡Garajo! 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 ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Tiro! ¡No! ¡Como! Quiero juntar por lo menos las dos monedas y después veo dónde quedó la tercera moneda y después entro al juego y el juego automáticamente ya va a ver que agarre las dos monedas y simplemente me falta uno. Me va a hacer fuerte que agarre los dos otra vez. O sea, a todos. Si no me va a faltar uno, el tercero. Ahora al centro. Ahora al centro. La falta de respeto abunda por aquí. La falta de respeto abunda por aquí. ¡Se puede! La falta de respeto abunda por aquí. ¡Vamooo! Lo pasé apenas. Y no presté atención donde estaba la maldita tercera moneda. Así que lo voy a tener que jugar otra vez y ver dónde quedó la tercera moneda. ¡Garajo! ¿No sabés cómo se llama este juego, amigo? ¡Abunda por aquí! ¿En serio no sabés cómo se llama este juego, amigo? Se llama Geometry Dash. Con todo el respeto al... La falta de respeto abunda por aquí. ¡No!